En el otro lado de la esquina, bailas sin parar Risa en paz de botella fina, año tras año sin cambiar La de un ojo fuego ardiente, miras y caes sin pensar Cuerpo en trance, piel de serpiente, eres diosa de falsedad Mujer fácil de la calle, cazadora sin final Vendas amor por la noche, almas agarras sin piedad La de un ojo fuego ardiente, miras y caes sin pensar Cuerpo en trance, piel de serpiente, eres diosa de falsedad Mujer fácil de la calle, cazadora sin final Vendas amor por la noche, almas agarras sin piedad Sombras en la madrugada, cigarrillos tu perfume Corazones al acecho, jugadoras sin vergüenza Mujer fácil de la calle, cazadora sin final Vendas amor por la noche, almas agarras sin piedad Quieres más sin descanso, tu vida una ruleta Giras y giras sin fero, siempre en busca de la meta No No Muchos, dudas, sin destino Gritos sordos, nunca huidos Cofes, rotas en el viento Ciegos, huidos, sin aliento Puño cerrado hacia el cielo, gritos muestras, siempre duelo Caminamos entre sombras, buscando guerras que no acabas Puño cerrado hacia el cielo, sin respuesta siempre duelo Caminamos entre sombras, buscando guerras que no acabas Fundimos para atormentarlos, sin piedad, sin esperanza Gritando fuerte sin descanso, lágrimas y fuego en danza Miren todos nuestros rostros, una mueca de desgosta Persiguiendo cada rastro de un pasado que desgasta Susurramos mil maldiciones, entre llamas y visiones En el eco de sus voces, encontramos nuestras voces Y aquí estamos, sin cadenas, corazones de azaballes Con el odio que resuena, unidos, somos un desplante Volvimos para atormentarlos, sin piedad, sin esperanza Quedad sin esperanza, quedad sin esperanza Cuentando fuerte sin descanso, lágrimas y fuego en danza Lágrimas y fuego en danza, buen danza Miren todos nuestros rostros, una mueca de desgosta Persiguiendo cada rastro de un pasado que desgasta Susurramos mil maldiciones, entre llamas y visiones En el eco de sus voces, encontramos nuestras voces Y aquí estamos, sin cadenas, corazones de azabaches Con el odio que resuena, unidos, somos un desplante La sombra de ayer no se va La llevo como una prenda Los recuerdos son cadena Que en el alma siempre está El tiempo no borra nada Sigo viendo aquella escena Cada paso una condena Una historia mal contada El pasado nos condena En sus redes nos enreda Nos atrapa en una marea De memorias que tenemos Hay heridas que nos sanan Cicatrices que se quedan Maldiciones que no aceptamos Hicieron que nos perdamos Inocentes de nuestro mal Hay destellos que consuelan Rezo a Dios por ti Rezo a Dios por ti Que mañana en tu alma sea Hoy en tu alma sea No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Toman el control, esclamas hoy desde el cruel ritual Gritos y lentes en la noche eterna Busco salida pero todo es niebla Cadena de malucos me apeta sin piedad Un grito final, un susurro de verdad Drogadicta soy, ya no puedo negar Entregada al veneno ya no sé luchar Mi alma grita, pide libertad En esta jaula de dolor y maldad Drogadicta soy, ya no puedo negar Entregada al veneno ya no sé luchar Mi alma grita, pide libertad En esta jaula de dolor y maldad Dolor y maldad Miradas vacías en un cuarto sin luz Amigos fantasmas, víctimas del abuso Sueños rotos, cuerpo hecho ruinas Nada queda, solo esta rutina Miradas vacías en un cuarto sin luz Amigos fantasmas, víctimas del abuso Sueños rotos, cuerpo hecho ruinas Nada queda, solo esta rutina Cada dosis me lleva más lejos del sol Oscura desolación, llena mi corazón Monstruos de esto toman el control Esclavas soy de este cruel ritual Gritos salientes en la noche eterna Cada dosis me lleven la noche eterna Días amargos, no los soporto Dentro del caos, no encuentro norte Bajo un cielo gris, grito mi suerte La decepción de tenerte Rostros oscuros, sombras que mienten Noches sin sueños, pesadillas siempre Desgastan mi alma, rompen mi mente La decepción de tenerte Gritando al viento Palabras vacías, corazones rotos Por las mentiras, nada tiene sentido Solo agonía, la decepción de tenerte En la noche eterna En la noche en un lado busco mi camino Entre fantasmas, pensamientos metinos Ya no hay esperanza en este destino La decepción de tenerte Golpes de ansiedad en mi piel Desazan Lágrimas queman, cicatrices traspasan En la tormenta, la razón no cabe La decepción de tenerte Gritando al viento Palabras vacías, corazones rotos Corazones rotos, por las mentiras Nada tiene sentido, solo agonía La decepción de tenerte En la penumbra busco mi camino Entre fantasmas y pensamientos mezquinos Ya no hay esperanza en este destino Ya no hay esperanza en este destino La decepción de tenerte En la penumbra busco mi camino Entre fantasmas y pensamientos mezquinos Ya no hay esperanza en este destino Ya no hay esperanza en este destino La decepción de tenerte Dolor en mi pecho gritando Te fuiste sin decir adiós Las noches son frías sin ti Mis gritos se pierden en vano Tu sombra me sigue quemando El eco de tu risa en mi mente Tus fotos cubiertas de polvo Un vacío que no se llena Te echaré de menos En cada rincón oscuro Te echaré de menos En mis sueños más profundos Recuerdos bañados en lágrimas Promesas Promesas rotas sin razón El tiempo no cubre este mal Viviendo en esta perra prisión Tus ojos eran mi refugio Ahora todo es un infierno Tácticas para olvidarte Solo incrementa mi tormento Te echaré de menos En cada rincón oscuro Te echaré de menos En mis sueños más profundos En mis sueños más profundos Te echaré de menos En cada rincón oscuro Te echaré de menos En mis sueños más profundos En mis sueños más profundos En mis sueños más profundos Te echaré de menos En mis sueños más profundos En mis sueños más profundos En mis sueños más profundos Recuerdos bañados en lágrimas Promesas rotas sin razón El tiempo no cura este mal Viviendo en esta perra prisión Tus ojos eran mi refugio Ahora todo es un infierno Tácticas para olvidarte Tácticas para olvidarte Solo incrementa mi tormento Te echaré de menos En cada rincón oscuro Te echaré de menos En mis sueños más profundos En mis sueños más profundos Te echaré de menos